Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, declaró este martes 16 de abril que los cárteles son enormemente rentables y ya tienen más dinero que algunos estados, nación, además de que hay lugares en México donde es difícil lidiar con ellos. Garland estuvo ante el Comité de la Cámara de Representantes para testificar sobre la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia. Ahí destacó que han perseguido a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo mortal para sus comunidades y han llevado a sus líderes ante la justicia de Estados Unidos. Mencionó que han procesado fraudes, recuperado fondos robados a contribuyentes estadounidenses y desafiando monopolios ilegales que perjudican a consumidores y trabajadores. El jueves pasado, el director del FBI, Christopher Gray, declaró que necesitan mucho más de México en la lucha antinarco, en una audiencia del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Dijo que el gobierno mexicano ha sido desigual en su asistencia a las fuerzas del orden estadounidenses contra el tráfico de fentanilo, pues dijo que aunque han tenido algunos casos en los que han tenido unos arrestos y extradiciones claves, están empezando a trabajar con equipos examinados. Sin embargo, necesitan mucho más de lo que reciben del gobierno mexicano.